Cuando pierdes hidratación, puede parecerte que te estás enfrentando al mejor del mundo. Gatorade te ayuda a reponer lo que pierdes al sudar. Cuando la deshidratación te detiene, Gatorade te potencia hacia adelante. Bueno gente, goleó Luis Palma. Se ha estrenado Luisito Palma como goleador en el campeonato local escocés con el Celtic. Y vamos a pasar a ver el gol justo en este momento. Esto fue contra el Motherwell. Recibe por derecha y le pega la garra como le gusta a él. Le empalma muy bien. Es un golazo. Lo festeja por todo lo alto. Su primer gol en el Celtic. Al segundo palo del arquero. Jugando por izquierda. Enganchando por derecha como le gusta a él. Reitero. Y ese pique aniquilador de porteros. Es ese pique que la pelota pega antes de llegar a portería. Y que generalmente termina en gol. O en jugada peligrosa, ¿verdad? En fin. Se estrenó como goleador Palma. Le viene muy bien porque había recibido algunas críticas después del debut contra Feyenoord. Donde no jugó muy bien. No jugó bien el Celtic en general, ¿verdad? También es justo decir eso. Y esperando que sea el primero de muchos. Esperando que sea el primero de muchos. Si hay algo que hasta hoy demostró Palma es que se adaptó rápido a los nuevos retos que le ha venido poniendo la vida y le ha venido poniendo el fútbol. Porque él llega al fútbol de Grecia de un equipo pequeño de Honduras. Ni siquiera es que saltó del Vida al Motava o al Olimpia. Y después dio el salto al fútbol europeo. Luis Palma fue del Vida directo y sin escalas al fútbol europeo a jugar en Grecia. En Grecia se adaptó rápido. Se impuso rápido. Sí le habrá costado tal vez un par de mesesitos los meses iniciales. Pero después agarró la titularidad y no la soltó. Fue la figura de su equipo. En goles, en asistencias. Era el primero o segundo mejor jugador del equipo. Y eso le valió para que ahora el Celtic se fijara en él. Y en el Celtic, en su tercer partido, porque ya había debutado, había jugado algunos minutos de cambio. Después jugó como titular contra el Feyenoord. Y ahora, en su tercer partido, con la camiseta de los Hoops, le ha dado el gol más importante. Porque fue el gol que abrió el partido. Terminó ganando el Celtic 2-1, ¿verdad? O sea, fue un partido bastante disputado. O sea, que fue una locura. Del 87 hasta que terminó, hubo tres goles. Pero en fin, Luis Palma el talento lo tiene. Si él, porque técnicamente es muy bueno, tiene una muy buena pegada. Si él sigue potenciando su pegada. Y si él le agrega a su juego otras cosas, como pegarle también de zurda, entre otros temas, como lo físico. Estamos hablando, para mí, de que es un jugador que el talento ya lo tiene. Por lo tanto, el resto podría llegar con consistencia, con trabajo, con disciplina, ¿verdad? Reitero, ojalá que sea el primero de muchos. Ojalá que empiece a golear también en la Selección Nacional de Honduras. Y, ojo, no se me olvida que Mili Zaguirre llega en su momento al Celtic. Y en el primer año, la primera temporada, la rompe toda. Termina siendo el mejor jugador del equipo, la figura. Y a partir de eso, empiezan a llegar llamadas telefónicas desde Inglaterra y de otras ligas importantes del mundo, ¿verdad? Recordemos que este equipo está jugando Champions. Recordemos que este es un equipo que es un grande de su país. Es un grande de Escocia y que siempre hay gente viendo, ¿verdad? Así que, vamos a ver. Ojalá, ojalá que la rompa. Yo creo que está él para meter unos 6, 8, entre 6 y 10 goles en la temporada. Sería un número bastante, bastante bueno. Y unas cuantas asistencias. Después, el resto se verá. Pero bueno, feliz por Palma. Que meta muchos más. Abrazo, gente. Si les ha gustado el video, por favor, suscríbanse, den like y activen la campanita. Porque vamos a seguir haciendo coberturas, coberturas como esta. Se me cuidan.